Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ay. Pero no hay bola, Titi me preguntó, te-to-to-to-todo-todo-todo-todo-todo-todo, me preguntó, te-to-to-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo-todo. Me las voy a llevarla a toda, un VIP. Un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis, ey, que sonrían las que ella les metía En un VIP, un VIP, ey Saludan aquí tí, vamos a tirarle un selfie Seis chis, que sonrían las que ellas olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia Las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, tu viva Buena Y pa Titi me preguntó sollten Syncifvos decribeconocoqueo.net Ey, tu viva buena Dura, tu viva suelta el momentazo en la pista pa que la ya el mueve ese el kücht o el k tiếpo Al candao le rompuese el k usted Q局 o el kub Solar Esto fue a petición, empezó la presión Atención, todo el mundo en posición ¡MASIVO! 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 ¿Qué más puedes? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdón, no lo atrevido Te pedí en avión y Santa no te ha traído ¿Pero qué más puedes? ¿Qué ha habido? Te perdi el rastro por distraído La fama de esta me tiene, pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver cabello Hey, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se nos biencita Da muchas vueltas, parece motociclista Tengo una con esta corta Tengo esta unida y si no se deporte No, no, no Nada más es que me importa ¿Por qué me doy la vida? Tengo una con esta corta Imagínate Tú y yo En la playa La arena Bésame 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 Y baila conmigo La arena Pasa su mano por todo mi cuerpo Ótimo Lentamente Bailamos Al ritmo Del pie asito Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y viva conmigo La arena Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los amigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Book your number one DJ now DJ Alex Moreira In your city around the world Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botella de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Porque ya no quiero nada que no sea contigo Vamos a romper a disco Vamos a romper a disco Vamos a romper a disco Puesto, pero por ti, maquito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un cincita que era lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando Puesto, pero por ti, maquito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un cincita que era lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Yo me porto bonito Yo me porto bonito En la calle ando suelto, pero por ti, maquito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un cincita que era lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto, pero por ti, maquito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un cincita que era lo rica que tú estás ¡Gracias! 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 ¡Yo tengo la leche! ¡The roof! ¡The roof! ¡It's all on fire! ¡We don't need no water! ¡Let the motherfucker burn! ¡The roof! ¡The roof! ¡The roof! ¡It's all on fire! ¡We don't need no water! ¡Let the motherfucker burn! ¡The roof! ¡The roof! ¡The roof! ¡The roof! ¡It's all on fire! ¡We don't need no water! ¡Let the motherfucker burn! ¡The roof! ¡The roof! ¡The roof! ¡It's all on fire! ¡We don't need no water! ¡Let the motherfucker burn! ¡The roof! ¡The roof! ¡It's all on fire! ¡We don't need no water! ¡Let the motherfucker burn! ¡The roof! ¡The roof! ¡It's all on fire! Ay, así Ay, 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 ay Mera, DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Aquí la vam' a montar Vamos a montarla Pónteme de parda Aquí la vam' a montar Aquí la vam' a montar The roof, the roof, the roof is on fire We don't need no one of the motherfuckers burn The roof, the roof, the roof is on fire We don't need no one of the motherfuckers burn The roof, the roof, the roof is on fire We don't need no one of the motherfuckers burn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!